Es una combinación de diferentes estilos, donde los pelados, unos pelados como entre los 15 y los 19 años, en uno de los parques de nuestra ciudad, está pues deleitando a la gente que pasa alrededor. Son movimientos supremamente rápidos, los estilos que combinan son Free Step, que es con los pies, esos pelados iniciaron solamente tres, gracias a las redes sociales, porque es un baile que inició en Argentina, y ellos pues viéndolo allí se dieron cuenta, empezaron a aprender totalmente empírico el baile que hacen, y a esas alturas ya son 25, miren, a mí realmente me parece increíble, yo lo intenté, no lo logré, les quiero decir, son unos movimientos supremamente complicados, ellos tienen diferentes apodos, cada uno tiene pues como su ritmo, su música, su estilo, pero lo que más me gusta de eso que les traigo al día de hoy es como los jóvenes de Cali disfrutan el tiempo libre de una manera muy sana. Esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy, apenas para practicarlo el fin de semana, muy interesante los movimientos, los pies, yo creo que pues si hubiéramos estado en otra época, si hubiéramos tocado en otra época, tal vez hubiera podido, a esas alturas muy complicado, pero así se distraen los jóvenes en Cali, y me encanta mostrárselos en el día de hoy. Un plano corto para la persona. Muy bien, muy bien, mi choncadurito, qué chévere.